qué pasa por ser siempre serás bien que bueno que estamos con un nuevo vídeo para el canal y bueno compañero le comento que ya estoy en el encuentro ahora sí en la liga diamante y este diamante uno de mataron de 3 diamante 4 esa vaina de diamante y bueno parece si en platino y en oro pues no cambiaban ahora en diamante si la gente va a empezar a cambiar mucho más y ya varios jugadores ya van a empezar a cambiar a campear se lo digo porque pues así es mal he encontrado campan en leteros campan en casa campan en todos lugares ok entonces pendiente porque las partidas pues en diamante va a haber algunas que se van y regalado a ver otras que si van a durar un buen rato y para quedar la última zona y van a quedar 49 vivos porque el que se va a morir es usted si no juega de la manera correcta que hay y bueno vean como les comentaba ahora hay que bueno yo me caracterizo por aguantar demasiado la zona y por eso les voy a explicar las habilidades que utilizo si las habilidades que utilizo que me llevan demasiado son el caoke y el que es una habilidad pues que si no lo tiene pueden reemplazar por algo que pues más o menos cumplen la misma funcionalidad pero yo te recomiendo mejor al camp para jugar dentro de eso segunda habilidad capela loco capela es una habilidad fundamental que ayuda demasiado en cuestiones de botiquines y los botiquines van a curar más y cosas así entonces pues usted viene súper bien y ahora vienen las dos últimas habilidades que yo utilizo que vienen siendo el fort y la habilidad de el máximo estas habilidades y pues si quieren las pueden cambiar que si yo por paloma lo que sea ya ustedes verán pero yo porque utilizo por ejemplo al ford loco el ford el ford es una habilidad que si te das cuenta no funciona ni en primera ni en segunda zona eso está más que claro en esas dos zonas no no funciona porque es una habilidad que se acumula al igual que la habilidad de capela por ejemplo si un botiquín pongámosle que cura 50 de vida dos botiquines te curarán 100 y digamos que con capela que si yo el botiquín cura 60 de vida entonces dos botiquines serían 120 de vida que es solamente un ejemplo para que te des cuenta que es una habilidad que se acumula así que ya estaría sacando el doble si 20 más te estaría curando a eso me refiero con habilidades que se acumulan y se van a ir acumulando y te van a curar más así mismo funciona el ford el ford yo lo utilizo porque yo me caracterizo por jugar inclusive tercera zona a veces si hay gente bordeando cuarta zona quinta zona ganar la persona por eso que utiliza el ford pero si tú eres una persona que no te demoras tanto tiempo dentro de zona así que con la primera y segunda zona ya basta pues no necesitarás al ford pero en mi caso que me duro tercer cuarta y la gano con zona es por eso que llevo al ford el ford es una habilidad que se acumula digamos que en la tercera zona me ahorra que sea la zona sin ford me quita qué sé yo 6 conforme quita 5 entonces la zona sin forma estaría quitando 12 puntos de vida con cada golpe que me da así o sea dos golpes me quitaría dosis y así sucesivamente mientras que confort me quitaría digamos que 5 me estaría quitando pues solamente 10 y a lo que me refiero es que son habilidades que se acumulan y con cada golpe de zona pues me estaría quitando mucho menos ya a eso me refiero y listo así de sencillo esas son las habilidades que utilizo el maxim porque utilizo yo el maxim lock si yo lo utilizo pues porque saben yo me demoro cuarta zona quinta zona la gano con zona entonces los botiquines los necesito curar mucho más rápido pero el maxim si tú por ejemplo a primera y segunda zona no necesitarás tanta rapidez para curarte simplemente con un botiquín y relajado te terminas curando y así de sencillo bien es por eso que el maxim pues para eso te puede funcionar pero también pues si no sé te gusta te vas a enfrentar cosas así para que te cure mucho más rápido también te puede servir sí entonces cada quien se adapta a las habilidades por ejemplo talidad que si hubiese espacio yo utilizaría sería paloma ya que me permitiría pues el espacio que me libran balas me los puedo llevar en botiquines así así de sencillo y habilidades de esa de ese estilo bien y bueno con respecto a las mascotas pues yo utilizo el nutrino si el nutrino pues es una habilidad que ayuda demasiado la habilidad que te puede funcionar la del el perrito si o que para que consigas hongos y cosas así también el águila para querer escondites alejados o lukearte alejadamente y después ir a campear ya cada quien se adapta a su estilo de juego usted elige las habilidades con las que mejor se acomode y pues ya está no es nada de ciencia simplemente usted puede ver qué habilidades funcionen y así sucesivamente para que vea que ella así de simple logra crear su estilo de juego bien melo pero lo que sí le informo es que va a haber partidas que se les va a ir bien 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 difíciles bien pesadas que el top no va a bajar que última zona y van a faltar 49 y el que se va a morir es usted si no sabe sobrevivir muy bien bien él está parceros acá como pueden ver van las que siempre llegan siempre se nos vengo diciendo yo no busco las que las que van apareciendo algo que me caracteriza es que espero el momento preciso para que para así confío de que la que la voy a hacer y ya está si apuntó bien a la cabeza un golpe de arteria y listo así es sencillo y pues bueno me encanta esta es una partida que obviamente faltando unidad iba a buscar ganar la persona el balai granadeando bien melo y bueno y ahí me colocó las paredes lo que puedo y toda esa vaina fíjense como le voy yo simplemente evitando el enemigo tengo la fogata ya lo último me la colocó ya que no tenía más para el club y empiezo a curarme ese pobre hombre se adaptan del árbol y bueno se juega en todas las zonas pensando que me podría ganar bailes tiro un medio granada pero yo le tiré ahí con la uss x bueno ahí no grabé el rango y ya sé qué rango iba pero bueno que se hace bueno acá caí en lo que viene siendo en la vaina está ahí me termina haciendo mi buen daño siempre que hay en que era un bar es así les recomiendo que den a dacha dacha pues otra y la que funciona muy bien pero bueno yo ven acá voy avanzando con zona y todo eso van faltan 19 si esa es una partida que se fue rápido no sé ni qué rango fue ahora pues ahora que termina esa vaina miro para ver qué rango era porque no tengo ni idea ahí fíjense me es un francazo también le digo lo de los de las lo de las armas y que hagan bastante daño en mi caso pues si dos balitas que doy ya el tipo se colocó pared en cambio con un franco pues un 150 y bien menos semana y así de simple y les van a cabo que había plomo plantón quedó recibe este vale si de aquí toma y me doy la vuelta y coge para el piso loco y bueno acaban piense que hay enfrentamientos fuera de zona también van por eso yo pienso relajado me colocó la ver y así de simple me juro los enfrentamientos fuera de zona son muy comunes ya cuando las partidas están muy pesadas es lógico si bien todo el mundo quiere sobrevivir así pues ahí también pues un punto de ventaja si llevas estas habilidades así que nada y bueno acá sigo avanzando pendiente por usan esa vaina siempre loco la cosita del ojito ese para que en la vuelta porque si usamos vigila tu entorno siempre que no voy a aparecer ningún tipo igual un claro ejemplo el tipo piense es un enfrentamiento fuera de zona iba acá todavía se estaban dando un plomo fuera de zona o sea eso les digo vean el balcita iba más tocado que el carajo y tonjeo me lo termino ahí llevando me tocó curarme de inmediato porque esta zona pegaba demasiado sin embargo fíjense que sin estas habilidades vean el fort ahí lo tenía activadito y le dice me termine salvando y vea como le digo había un camperito allá el aguamote por bot al mancito ese que me había disparado fuera zona y vean hay un balcita campeando también nos lo llevamos a todo el mundo o sea como le digo la mayoría no todo el mundo la mayoría si la campea loco sí porque todo el mundo quiere sobrevivir igual ya me llevaba tres kilos porque más se podía pedir yo que ya había cumplido mi objetivo ya era simplemente vivir la vida con fuerza a un franca soy también y bueno ya fue el final de la partida ahí ya no tenía parece blue no podía ganar la persona porque no tenía ningún botiquín así que nada van a tipo van hay bichot y toda vaina por aquí y listo no teníamos opción me terminó de llevando bueno ahora si les muestro el rango a ver qué rango es agua en diamante 2 diamante 1 diamante 2 allí más o menos camperos y bueno nos vemos